¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted de Tribuna TV y esta es la información. Si no tuvo usted oportunidad de ir a la playa, vea esta crónica. Cuando llegaste mi vida se me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace miedo, estoy vivo, te encanta. Hace tiempo que estoy sentado por esta puerta. Es así como muchos poblanos disfrutan de estos días santos. Para ellos, la diversión y la religión no tienen por qué estar peleadas. Cientos de personas acudieron desde temprano este jueves a disfrutar de la compañía de sus familias en diversos balnearios. En Puebla la tradición en semanas antes venía a nadar al balneario Agua Azul. Estamos preparados. Esperemos que, si sigue así el clima, esperemos que vengan muchas gentes de Puebla, de todos los turistas que vienen de México y también de las ciudades vecinas como Tlaxcala y de Morelos. Sí esperamos bastante gente. Lo más importante es que tenemos un equipo de salvavidas. Tenemos 30 salvavidas que están repartidos en todas las albercas. Hay 23 albercas. Altos, bajitos, flaquitos, todos pasando un rato agradable bajo el sol, nadando en las albercas, lanzándose de los toboganes y disfrutando de todo tipo de comida. Yo vengo del puerto de Veracruz. Aquí tengo, radicando, tengo 16 años, desde las 8 y media de la mañana. Cuéntame, ¿cuál quién vieron? Con mi nuera, mi hijo, mi nieta, mis familiares y aquí mi vecina. Y sí traemos tortas, refrescos, una cubita. Convivir, viendo cómo se divierten los demás y todo. Y pues me gustan más que la verdad, pues venirme a requemar, porque pues ahorita para ir a mi tierra, pues hay mucho tráfico. Vamos a ir al baile, vamos a ir a bailar, vamos a mover el bote. Arroz, frijoles, chicharrón, atún, queso. Oye, ¿desde qué están aquí? Desde las 8 de la mañana. Aventarnos de los diferentes toboganes, de los zampolines, vamos a la fosa. Sí, a solear. A solear, sí. Agarrar tono. Arroz, tortillas, papas, refresco, jugos, carne, chorizo e incluso cervezas es lo que generalmente la gente trae para comer bajo las palapas y disfrutar de la música en vivo y las bailarinas que se encargan de animar a todos los visitantes. Esta es una opción para aquellos que no pudieron ir a la playa, pero que tampoco recurrieron al Acapulco en la azotea. Sistema Informativo Tribuna, Daniela González. Hasta aquí la información. Gracias. Gracias. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba PD Puebla y arroba Factory TV. Gracias.